Bienvenidos al vídeo sobre la actualización de Minecraft educativo. He querido hacer este vídeo porque ha habido bastantes cambios y me gustaría comentarlo para que todo el mundo nos vea y se pueda preparar bien para cuando volvamos al cole. Lo primero de todo, según he abierto el juego, ya directamente no me ha pedido que inicie sesión, he iniciado sesión con el último usuario con el que tenía iniciada yo la sesión, así que de esta manera, si tenemos dispositivos 1-1 en el aula, simplemente podemos tenerlos siempre logueados o irlos cambiando entre unas cuentas y otras, si no es el caso. También esta pantalla inicial veis que he cambiado, ahora tenemos a la gente por aquí detrás y solo tenemos play y settings. En la perchita hacemos lo mismo, nos vestimos y si nos venimos aquí a settings, lo más reseñable es que ahora aquí arriba tenemos el botón de accesibilidad, que podemos permitir que nos lea la pantalla y que lea el texto del chat, esto solo lo va a hacer bien en inglés, si lo ponemos en español no va a funcionar, pero bueno ya es un avance y nos puede permitir que niños con dificultades visuales puedan jugar a minecraft, por lo demás no ha cambiado demasiado el panel de ajustes, pero el que ha cambiado bastante es el de play, así que vamos a ir dentro del de play. En el de play ahora tenemos, esto es lo que antes veíamos como el menú de mis mundos, aquí está la librería de mundos ya predeterminada por el equipo de minecraft, desde aquí creamos un mundo nuevo, desde aquí nos unimos a un mundo de nuestros amigos y desde aquí cargamos un mundo que ya tengamos nosotros hecho, entonces si le doy a ver mis mundos, pues tengo aquí mis mundos, podría añadir uno nuevo o si no también lo puedo crear desde aquí, en la librería tengo toda la librería de ejemplos y actividades que van liberando minecraft education y los puedo ir jugando desde aquí, en crear nuevo me dice un mundo completamente nuevo o desde una plantilla, si le doy desde una plantilla me va a llevar a donde tenemos todos los juegos que nos hayamos descargado, todas las plantillas, si le doy a crear nuevo me va a dejar crear un mundo nuevo y aquí tenemos una cosa nueva que es el nivel de permisos, que es el nivel de permisos, el nivel de permisos es cómo van a entrar, en qué nivel de permisos que van a poder hacer los niños cuando entren a jugar, si van a ser visitantes sólo van a poder ver, es como en modo aventura, sólo puedes ver y ya está, los miembros sí que pueden hacer cosas pero no van a tener permisos para usar comandos, eso sólo los tiene el operador, entonces si queremos que los niños entren como operadores le traeremos operador, si no como miembro y ellos entrarían a jugar siendo miembro, por lo demás tampoco ha cambiado mucho, tenemos casi las mismas opciones de ajustes del mundo, tenemos aquí la opción de host, que esto lo que nos va a hacer es que va a cargar directamente el juego y nos va a abrir la ventana para que nos unamos a la partida, entonces veis que la estética tampoco ha cambiado mucho, las hojas un poquito se ven diferentes, pero no demasiado y ahora si le damos a escapes, veis que tenemos este bloquecito tierra, que nos enseña cómo jugar, en ajustes tenemos los ajustes de aula, también con accesibilidad aquí, que ahora podemos activar si queremos, todos los ajustes y salir igual, eso sigue igual, pero lo que ha cambiado es cómo nos unimos a los mundos, veis que aquí pone John Coy, entonces esto es lo que le daríamos a nuestros alumnos, pues pescado, pescado, globo, galleta o lo podemos renombrar, para que se unan a nuestro mundo, se unan al mundo de sus compañeros, yo sigo teniendo la corona, es decir, yo sigo siendo operador, puedo usar comandos, pero los miembros que se unan al mundo van a ser, van a tener permisos de miembros, no van a poder usar comandos, que hay que unirse con el método tradicional, pues también tenemos aquí el método tradicional, esto va a estar siempre activo, es decir, siempre que alguien meta ese código, que va a ser único para mi mundo, se va a poder conectar a alguien, si no quiero que se conecte nadie, tengo que darle a stop hosting, vale, y si quiero volver a iniciarlo, le daría a start, esto es en cuanto a multijugador, que más tenemos, si yo le doy a la T, ahora vemos que ha aparecido aquí un nuevo simbolito, pero primero vamos a ver este, en la rayita inclinada podemos llamar directamente al agente de code, fijar el punto de aparición en el mundo, teletransportarnos, fijar el tiempo, que es muy muy simple, veis que nos va escribiendo aquí el comando, esto ya lo teníamos antes y respecto a comandos ahora os cuento, pero no ha habido muchos cambios, lo que sí ha cambiado es si le damos a esta florecita, porque podemos hacer bloquear todos los chats, para que nadie pueda usar el chat, que el chat se lea en voz alta, cambiar la fuente por otro tipo de fuente, si tenemos la noto sans, podemos hacer que sea más grande, veis que esto de aquí abajo va creciendo, entonces esto puede ayudar por ejemplo a niños que tengan dificultades leyendo, esto es el espaciado entre líneas, también para que no se junten mucho todas las líneas del chat, si lo utilizamos para hablar y el color del chat y las menciones, si mencionamos a otra persona que está en el chat, entonces esto la verdad es que está muy muy chulo, para poder utilizar un poquito más el chat en las clases, os iba a contar también que quizá los dos comandos más útiles que se han incluido, son el comando tag que nos va a permitir vincular entidades, entonces como vayan a tener un tag, yo creo que dentro de poco vamos a poder incluso hacer cofres secretos que sólo se pueden abrir con una llave en específico y cosas así, y luego otro que me ha llamado la atención es el vídeo stream, no he podido curiosear mucho al respecto, pero en cuanto pueda haré un vídeo explicándolo, pero creo que tiene potencial para de aquí a un tiempo permitirnos que minecraft directamente ir grabando lo que vamos haciendo en el mundo y exportarlo o que se vaya guardando en nuestro onedrive o alguna alguna cosa por el estilo, que más novedades nos ha traído la actualización 1.12, voy a venir aquí a settings y me voy a poner en creativo para que las para que las veamos, voy a bajar del árbol vale, ahora que estamos aquí, si le damos a la e tenemos nuestro inventario como siempre hay algunas texturas, algunos bloques que su textura ha cambiado un poquito, pero si tenemos algunas novedades que no estaban en la versión anterior, tenemos ahora ballestas, también tenemos por aquí los mapas vemos que ha cambiado un poquito la textura, las armaduras de caballo también y si nos venimos aquí a los objetos también tenemos objetos nuevos, tenemos la mesa de trabajo de cartografía, la de flecha simplemente es estética igual que la de herrería, este horno va a funcionar un poquito mejor que el horno normal, entonces también lo tenemos, en química no se ha añadido ninguna ningún objeto, ningún objeto más, es que ahora tenemos también otros objetos como el composer, el barril, la campana, también tenemos un fuego de campamento, una cortadora que igual esta tiene la animación pero no podemos conseguir que haga gran cosa y también tenemos el creador de banderas por aquí, así que os voy a enseñar estos dos simplemente para que los veáis que yo creo que son las novedades así más diferentes que traen, voy a coger un mapa para que lo veáis cómo funciona, la mesa de cartografía lo que nos permite es ponerle nombres a los mapas, por ejemplo si queremos hacer mapas personalizables para los jugadores, podemos cambiarle el nombre, podemos si ponemos aquí papel hacer el mapa más grande, es una manera de facilitar el trabajo con los mapas para los jugadores y esta mesa lo que nos va a permitir si yo coloco un banner, un estandarte y un tinte le puedo dar directamente una de estas formas, así que es una manera más rápida de decorar utilizando los estandartes que no se utilizan mucho porque hay que tintarlos y lleva mucho rato pues de esta manera también se puede se puede agilizar y otra de las cosas que vamos a poder hacer ahora, voy a coger la cámara el portafolio y el libro con pluma para que lo veamos, la cámara funciona igual, podemos exportar fotos y hacer fotos de cualquier espacio, pero el portafolio cuando ya tenemos las fotos hechas si le damos a exportar nos lo va a guardar en PDF en lugar de como imágenes que esto si son solo las fotos pues a lo mejor no le vemos tanta utilidad pero si nos venimos al libro con pluma y empezamos a escribir el diario de aventura y le ponemos la foto lo firmamos y lo cerramos, ahora este libro cuando lo exportemos se va a exportar directamente en PDF esto sí que es una ayuda porque antes los textos exportaban en un documento de texto que era un poco incómodo de tener el texto y la imagen por separado, ahora cada página es una de las páginas y la imagen igual la podemos copiar y llevárnosla a otro, a un visor de imágenes a un OneNote, a lo que queramos, pero bueno, la verdad es que está bastante bien que podamos exportar en PDF y lo último ya que me queda por enseñaros es el lector inmersivo, pero para enseñaros eso vamos a salir y os voy a ir a un mundo tutorial, que ahí lo vamos a ver bien me voy a ir a mis mundos y me voy a ir al tutorial veis que me sigue dando la opción de jugar o de iniciar partida en multijugado y ahora aquí me va a hablar con un personajito y el NPC ahora tiene aquí abajo un librito que si le doy me va a abrir el lector inmersivo que ese lector inmersivo es una herramienta de Microsoft que va a leer el texto, nos va a permitir señalar los nombres, los verbos, los adjetivos también nos va a permitir que ese texto se lea en voz alta que hagamos la letra más grande, más pequeña todo con estos tres botones de aquí veis que podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, el fondo podemos pedirle que nos señale diferentes palabras que nos lo sepan en sílabas, que se centre en una línea, en una palabra para leerlo mejor, que nos lo traduzca y aquí en estos botones de abajo nos lo va a leer y aquí podemos configurar la velocidad a la que lo va a leer y el tipo de voz una vez que hayamos terminado nos venimos aquí y le damos a la flechita de la izquierda para salir y volvemos con nuestro NPC y podemos seguir jugando y antes de que se me olvide vamos a salir del mundo y vamos a ver cómo conectarnos a amigos porque ya no tenemos el menú para conectarnos a otro mundo sino que lo que tenemos ahora es un unirse al mundo que si yo me vengo, veis que me va a pedir el código que habíamos visto antes que era pez, pez, galleta, globo o algo así pues simplemente colocándolo así ya podríamos unirnos a la partida de esa otra persona sea profe o alumno y entrar a jugar es una manera más simple en lugar de tener que meter todos los números que había que colocar antes ¿qué queremos seguir con la forma tradicional? porque nuestros alumnos ya han aprendido pues le podemos dar a estos tres puntitos y aquí ves que volvemos a tener la dirección IP y el puerto y al meter la dirección IP le podríamos dar a unirse y ya funcionaría igual que ha funcionado siempre y hasta aquí llegan todas las novedades que he podido curiosear de esta nueva versión del juego si tenéis alguna más pues dejádmelo en los comentarios y la comento pero la verdad es que creo que estamos avanzando hacia cosas muy chulas que nos van a permitir hacer más accesible el juego para personas con dificultades y que también nos facilitan tanto a los profesores como a los alumnos el poder llegar a la clase y jugar en lugar de tener que estar tan pendientes de los ajustes y otros aspectos que a lo mejor ralentizan un poco el utilizar el juego en clase y si te ha gustado el juego en la clase y si te ha gustado el juego en clase